Estamos defendiendo en termas el señor Núñez, un remisero que en el mes de abril de este año ha sido víctima, digamos, de una... vamos para que la gente entienda de una cama que le han hecho porque él ha retirado de un boliche a unas chicas en compañía de otra persona, de un masculino que era una persona que él conocía y se han dirigido a unas cabañas en donde han estado de fiesta durante un plazo aproximado de 10 horas consumiendo alcohol, pasándola bien, por supuesto y después ha terminado siendo agredido cuando regresaba ya de esta fiesta con dos de las participantes, dos femeninos que han participado de esta fiesta aparentemente estas chicas víctimas también de... o por los efectos del alcohol y de la droga que había en esta fiesta es como que se han golpeado la cabeza y no se acordaban ya lo que ha pasado y lo han terminado agrediendo a nuestro cliente producto de esto, el señor Núñez ha huido para preservar su integridad física y estas chicas no han encontrado mejor cosa que prenderle fuego al auto posteriormente a eso, cuando bajaron los decibeles cuando el efecto del alcohol y de la droga bajó no encontraron mejor idea que denunciar que habían sido violadas por supuesto que las pruebas después que se realizaron durante todos estos meses resultaron en contra de estas dos chicas y se ha concedido digamos la descarcelación de nuestro cliente, aunque y por esto es que apelamos, el juez de terma se entiende que ha existido una tentativa de nuestro cliente nosotros en función de las pruebas que hay estamos totalmente en desacuerdo con eso porque la prueba genética que es una prueba fundamental que recientemente ha sido incorporada a autos surge que en la bombacha de la denunciante se han encontrado tres este resto de ADN de tres personas diferentes o sea que con esto queda al descubierto que ha existido una fiesta de alcohol y droga previa fiesta sexual este, que ha sido ocultada por esta, por esta denunciante porque cuando se le ha preguntado sobre el particular a los inicios de esta investigación se ha dicho que en ningún momento había mantenido relación sexual con ninguno de los masculinos participantes que eran tres en total, más las dos chicas cinco personas Doctor, la pregunta es esta persona, su representado cuando busca de este boliche a estas chicas él las conocía lo invitan supuestamente a él a bajar a esa fiesta ¿qué es lo que sucede? No, él, bueno, en termos todos se conocen de vista eso es lo que dice cuando llegan a las cabañas posterior a salir del boliche de la mansión a él lo invitan a que queden entonces se meten en una pileta que había las dos femeninas el masculino y nuestro cliente Núñez se meten desnudos en la pileta Ahí lo invitan a bajar a esa casa Lo invitan, por supuesto, a bajar A ver, Mariano, para que la gente entienda esta fiesta ha durado de las 7 de la mañana hasta las 17 horas aproximadamente o sea, en estas 10 horas de joda los tipos de ahí para que la gente entienda se meten en la pileta y eso es lo que se meten en la pileta y eso es lo que se meten en la pileta Gracias por ver el video